Ya, Angelito, en colaboración con Yeko Flow, a todo el corillo guaynado, los halamos, jardines, guaraguau, este es el combo que no se deja, ya tu sabes quienes son, hijo de puta. Con su dio, Eduardo Fuente, y simpótico, simpótico, yeah. Seguimos al garete, total control de la carretera, sin cungaca blanco que es tremenda bellaquera. Ya te lo dije, que con nosotros no te lampamos, va a correr la sangre así con mi copo te manda, es lo que va a sentir del ruido, enemigos tiraron y uno a uno todos se han ido. A la vida no me aferro, cabrón herreando muero, fequero, pancuquero, los forro con agujeros. Esta es la alta jerarquía, mamá, no sigo en la mía, haciendo monetaria de la foca y mercancía. Ahora si es verdad que tu bollete va a ser fraco, a ponerte los cachetes como si fumaras crack. Tu letra expresa o quizás sin menta, pero es tremenda mierda la mierda espiritual. Acabar de acero malo, palomo saco chocero, si se abre tu rendija, por ahí es que me cuento. Te dejo saber que tenemos el poder pa' dejarla caer, cuando salgo a la calle se tienen que recoger. No te vuelvas con nosotros, sos lo que tenemos monstruos, como es que le dicen, no vuelas pronto. Hay aviso inundaciones en el planeta tierra. Ahora es que tú vas a ver lo que es vivir en una guerra. Dame un break fuerte, no va a cerrar el tele show, dame un break. A mí me es entereradito, pregúntale Ivancito que si hace un fantameo, cabrón, la vida te quito. Hay mucho peine, mucho corta, hay mucha torta, lo que me decían, el mal pa' atrás se le rebota. Hey, con nosotros no hay gente, seguimos al carete, te enterramos a ti, a tu gente. Mamá bicho, pa' que sepa, que el mono bien sabe, en el palo que se trepa. Seguimos bien activao, hay muchos loquitos en el área de Guaraguao, bien activao, pa' llevarte enredao. Dale a un fantameo y te mueres como un mamá. Y es pa' que te enteres, dice lo mismo, y que con mi copo no puede, que seguimos activao. Que el portao de mujeres, que seguimos alqueteando, que los guardianos peleen. Con nosotros no te metan, a Gini Guaraguao, eso es lo que hay, puñeta. Ay, oposillo, cabrón, esto es un freestyle, te tenemos mamando. Estás cobijao debajo de las bolas mías, hijueputa, matando la liga. Seguimos ganando, te pirateao, hijueputa, tú no llegas a este nivel. Te va a quedar parqueao, no te pongas bruto, papi, tú sabes la que hay. Evo al pendel y sinfónico, angelito, junto a Ñeco Flow. Pa' que se piratepo y pa' bajo a fuego, pa' to' el corillo lo jalamos. Poco, tú sabes la que hay, gama, Tony. Ivancito, pipe, hijueputa, te llevo, cabrón. Y voy, el congo que no se deja nunca. Yeah. Pero es tremenda mierda la mierda espiritual. Acabar de acero pa' los palos, con sacocho de pelo, sin cero. Te abre tu rendija, por ahí es que me cuero. Te dejo saber que tenemos el poder pa' dejarla caer. Cuando salgo a la calle, se tienen que recoger. No te vuelvas con nosotros, sos lo que tenemos monstruos. Como es que le dicen, no vuelas ronco. Hay avisa inundaciones en el planeta tierra. Ahora es que tú vas a ver lo que es vivir en una guerra. Ja, 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 ja. Dame un break, fente, pa' cerrar este lechón. Dame un break, fente, a mí me aceptó. Yeah. Angelito, en colaboración con Jeco Flow, a to' el corillo y guaynado, lo jalamos, jardines, guaraguau. Este es el combo que no se deja. Ya tú sabes quiénes son, hijueputa. Ja, 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 ja. Home Studio, Edward Fente, y simpótico, simpótico. Yeah. Seguimos al garete, total control de la carretera. Tengo un acá blanco. Terejadito, pregúntale, Ivancito, que si hace un fantameo, cabrón, la vida te quito. Hay muchos peines, mucho cortas. Hay mucha torta, lo que me decían, el mal pa' atrás se le rebota. Ey, con nosotros no hay gente. Seguimos al garete, te enterramos ante a tu gente. Mamabicho, pa' que sepa que el mono bien sabe en el palo que se trepa. Uy, seguimos bien activao. Hay muchos loquitos en el área de Guaraguau. Bien activao, pa' llevarte enredao. Dale, haz un fantameo y te quito. Tremenda bellaquera. Ya te lo dije, que con nosotros no te lampa. O va a correr la sangre así conmigo, como te manda. Es lo que va a sentir del ruido. Enemigos tiraron y uno a uno, todos se han ido. A la vida no me aferro, cabrón, herreando muero. Pequero, pancuquero, lo forro con agujero. Esta es la alta jerarquía, mamarón, sigo en la mía. Asiento monetaria de la foca y mercancía. Ahora sí es verdad que tu bollete va a ser brajo. A ponerte los cachetes como si fumaras crack. Tu letra es fresa o quizás si me lo eres como ma. Y hasta que te enteres, hice lo mismo. Y que conmigo vos no puedes que seguimos activao. Te importa, te muere. Que seguimos paqueteando, que los guardianos peleen. Con nosotros no te metas. Allí no igual a guau, eso es lo que hay, puñeta. Ay, oposillo, cabrón. En Don Freestyle te tenemos mamando. Estás cubriado debajo de la pola mía, hijo de puta.